Cuando tú empiezas Ojalá nunca termines Porque siempre que me besas Florecen todos los jardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llenó de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te da Que estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a las fiendes Desde que te has ido no hace gracia los chistes Me he cortado el pelo y me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niña eres la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras que me desvistes Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Y que te doy a ti el amor es así de simple Y pienso en morirme el primero Y ahí te va mi amor Los elegantes tejeres Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque mires así no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como bebes y hacinado, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas con el niño a las fiendes Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niña eres la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor, es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Y escudir contigo es como un tiroteo Y pienso en morirme primero Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias por ver el video!